Este es el Wallabot. Detecta tuberías, cables y listones de madera o metal en paredes de yeso y cemento. Conecte el Wallabot a su teléfono. El Wallabot emite señales y recibe reverberaciones que más tarde traduce en información útil para usted. Ahora que he escaneado la pared, tengo una idea más clara de dónde están los listones. Están aquí, aquí y aquí. Veo que aquí hay un cable o una tubería. Y, ¡voilá! El Wallabot ha encontrado un listón. ¡Enhorabuena! Ahora puede taladrar o golpear, sabiendo exactamente lo que hay tras la pared.